¿Belen, cómo andás? ¿Ya estás en Argentina? ¿O todavía no? Sí, sí, ya volvimos el sábado a la madrugada, así que sí. ¿Ustedes no se quedaban a la clausura? No, 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 terminábamos y ya volvíamos. Ah, bien. ¿No dejaron ni siquiera pasear por Cali o visitar algo? Sí, el último día terminábamos solo a la mañana, nadamos y teníamos libre, pero no recorrimos mucho igual. Claro, claro. Bueno, esto creo que yo igual te lo comenté mensaje, pero un poco parada en contexto. Nosotros hacíamos ventas entrevistas. Bueno, entonces no te lo conté. Nosotros esto antes lo hacíamos bastante seguido, sobre todo época de Juegos Olímpicos, Panamericanos, Panamericanos Junior, Olímpicos Junior, y todo ahí agendadito. Y bueno, el oficio América que me pasaron la data cuando empezaron. Así que los otros los tengo agendados, es increíble. Los otros los mundiales los tengo agendados, pero los América se me habían codigado. Pero bueno, me parece que todo este tipo de juegos como que, más allá de, no es Juego Olímpico, pero es un juego al fin y al cabo y representa a Argentina. En este caso no el comité, sino la federación. Pero bueno, yo te quiero preguntar ya, para hacer este tipo cronológica. Bueno, primero felicitaciones por las tres medallas. Tres, ¿no? Eran cinco. Cinco, bueno. ¿Cuál fue? No, tres el último día, no, creo que era de relevo, creo que era. Fueron, claro, fue la primera, el de 200 libres, después, tengo tres postas, tres medallas de postas y dos de individuales. Claro, era esa, tres postas. Porque yo había visto la publicación y cuando veo así tres postas, y yo, claro, bueno, tres medallas, yo me dije, bueno, claro, no hay ni de individual, porque encima eran dos platos y un bronce, ¿puede ser? En las postas. Sí, 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 sí. Ah, está, bien. Ya ese dato lo tenía bien, perfecto. Bueno, felicitaciones por eso. Te quería preguntar un poco cómo empezaste el deporte, cómo fue un día tu mamá y dijo, estás acá en casa molestando, te vamos a mandar a natación, o cómo fue el tema. Bueno, yo de chica, chica, muy imperactiva, y hacía un montón de deportes y todo por hobby, obviamente, y lo que más me llamaba natación era natación, y siempre me gustó mucho más el agua. Entonces, bueno, de ahí que me gustaba más lo que era competir, y bueno, entre todo eso, a los 11 años llegué a River, al club atlético River Plate, que reconoció hasta el día de hoy, y ahí empecé, digamos, y bueno, nada que ver una cosa con la otra, con la motiva, con entrenar con un propósito de llegar a una flexión. O sea, como esa motivación, esa competitividad, que necesitas sí o sí el deportista, luchar por algo, digamos. Sí, sí, para mí sí. Y te quería preguntar un poco, bueno, comentaste, esto tiene, como dijimos, al contrario, al contrario no, pero al diferente a Juego Olímpico, acá tengo que hacerte una pregunta esta, es, ¿qué estudiás? Estoy estudiando actualmente nutrición y medicina, y completando una tecnicatura. ¿Eso es en dónde, la UBA, puede ser? Sí, sí, todas las carreras de la salud son. Ah, bien, perfecto, ok, la misma sede creo que tengo atendido, yo nunca visité la UBA, tengo esa tarea pendiente, siempre nos hicieron de acá, del interior, dicen, no, tenemos que visitar la UBA, qué sé yo, y hacen el mapa de las 800.000 universidades que hay, universidades. Claro, es, claro, es, ciudad autónoma y con urbano, y ahí no perdemos, pero ya cuando dicen la matanza de Buenos Aires, no, está afuera, pero después nos inventaron en la época del COVID, nos inventaron en el AMBA, chau, nos perdimos totalmente, así que. Claro, bueno, en la Facultad de Medicina, ahí se dan todas las carreras de la salud. Claro, claro. Bueno, te quería preguntar también, vamos a un pequeño salto en el tiempo, un pequeño paréntesis, y te voy a preguntar cómo fue que llegaste a los pisos, si fue por una, por los Juegos acá en Argentina, por, si hicieron una preliminatoria, cómo fue que llegaste ahí a Colombia. Bueno, la verdad, esta es la primera vez que yo represento a una profesión, digamos, universitaria. Ya había sido convocada anteriormente, anteriores años, por distintas cuestiones de que son muy nuevos, algunas cosas, algunas pautas no se sabían que se tenían que tener en cuenta. Por lo tanto, recién, bueno, este año, al salir la convocatoria decidí que iba a asistir al torneo, pero sí te llevan a convocatoria previamente, que es por resultados generalmente de los nacionales, que es donde se ven a todos los deportistas de todas las edades, y ahí se evalúa la convocatoria. Sí, los jugar puede ser, ¿no? Si no me equivoco. En realidad, primero, se verifican los nacionales, que son los federados, y sí, es bueno, pero se verifica primero el nacional, que es donde generalmente compiten todos, y están, digamos, están todos los de la Argentina. Claro, eso te quería preguntar, vos estás federada, vos podés representar como, entre comillas, a ver, me hiciste acordar de Cali, en Cali hace tres años se hicieron unos Panamericanos Junior, si te daba la edad, creo que, no sé si te daba, desconozco, pero, pongámosle que sí, vos podías ir. Sí, sí, al mismo tiempo que estuve seleccionada para un sudamericano, me había salido la propuesta de participar en un torneo universitario también. Claro. Entonces, podés tranquilamente representar a las dos selecciones. Es lo mismo que pasaba en un torneo que podía representar el de pileta, selección nacional de pileta y selección nacional de aguas abiertas. Claro, yo te quería preguntar, porque hay algunas, no todas, yo creo que entiendo que, en este caso, los FISUS, seguramente se quieren llevar lo mejor, no importa si estás federado o no, pero hay algunas competencias universitarias que si te ponen un alto, me estoy yendo a un nivel menor, pero, por ejemplo, los Juegos de Vita, si estabas federado no podías participar, no, depende en qué deporte, obviamente, no podías participar. No, no, acá es los mejores, es con cualquiera, digamos, los mejores candidatos, siempre y cuando estén estudiando en la carrera universitaria. Claro. Porque seguramente el nivel afuera que sean, o sea, prácticamente eso. Claro, bueno. Hay otros deportes que no van, por ejemplo, el fútbol no va, que son de esos que sí podría haber una distinción entre un país y otro, y ahí yo creo que, no tengo que natación, no es, es como que un nadador profesional puede hacer la carrera, puede hacer el proyecto doble carrera, como tiene FEDUA, de deporte y carrera, tantitamente. Hay unas que no pueden o que no, directamente no es costumbre, por así decir. Te quería preguntar, ya yendo a, bueno, la convocatoria, ¿cómo fue tu reacción cuando te dijeron, che, Belu, vos podés ir a Colombia, podés ir a Cali, para representar a Argentina? Bueno, la verdad es que yo vengo de un año bastante duro, por temas de salud bastante graves, entonces justo me llegué a la convocatoria, después del Nacional, que fue aproximadamente en mayo, y si bien, obviamente, es una alegría enorme, dada mi condición que estaba atravesando, primero tenía que verificarme que podía viajar. Entonces, hace, te diría, dos meses, cuando me dieron el ok, ahí recién caí, que podía viajar, competir, entonces, nada, una felicidad tremenda. Claro. Por las dos cosas. Porque sobrelleva estar en una selección y poder participar después de un año muy duro, tanto psicológico como mental. Tampoco fue el combo, ya que estoy apta para viajar y puedo viajar, fueron las dos felicidades, Núdia. Sí, 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 totalmente. Por eso mismo, también, el día que gané los 200 mariposas, sonaba el himno y yo recordando todo el año, la verdad que era un conjunto de emociones increíbles. Te quería preguntar, bueno, ya, un poco, no sé si querés entrar en eso, qué pasó y más, yo creo que es un tema más personal, yo doy la sugerencia, si vos no querés, no pasa nada, no es algo que tengas que saber si o sí, pero te quería preguntar, o sea, con detalle, pero te quería preguntar, bueno, ya podés ir a Cali, vas a Cali, ¿cuál fue, no sé si visitaste Colombia alguna vez o Cali alguna vez, cuál fue tu reacción ya llegando allá, con todo, Villa Olímpica, no sé si se dice, pero con la gente de ahí? Bueno, la verdad es que nos recibieron con los brazos abiertos, ibas por la calle, te saludaban, por más que no estés con ropa de alguna delegación, eran todos muy amables, no lo podíamos creer, la calidez de la gente de ahí mismo, te ayudaban para cualquier cosa, estaban para ayudarte, te veían medio perdido y te ayudaban, o te daban sugerencias para cómo guiarte, de cómo ambientarte un poco más, yo no había ido nunca a Colombia, pero es lo que más destaco, la calidez humana que había, eso me llamó. Y yo te quería preguntar un poco también, ya el tema de la competencia, cómo te sentiste, ya, bueno, aparte de las medallas que has ganado, lo cómoda de la competición, cómo fue de duro, digamos, el tema de, ya, dentro de la pileta, y que yo creo que, no me acuerdo qué me había dicho, de que cuando entro a los deportistas, no importa qué deporte, entran en el lugar, y ya se ponen en modo automático, y ya se enteran después. Bueno, yo la verdad es que sí cambié el chip, una vez que llegas, traté de, básicamente, hacer lo que uno siempre hace en los torneos, no cambiar, no alterar tu rutina, por más que esté en otro país, con otras costumbres, tratar de llevar lo más normal tu día posible, pero sí, cambiar el chip, una vez que estás ahí, ya vas caminando, y ves delegaciones de Estados Unidos, delegaciones de Brasil, que eran los fuertes, de México, entonces, viendo todo bien afuera, pero bueno, una vez que estás ahí, ya sabés que son tus posibles rivales, pero no, la verdad es que yo lo puedo disfrutar mucho, o sea, no me puse en modo automático, pero lo disfruté mucho, la verdad que sí. Y hay una delegación, ya fuera del plano deportivo, hay una delegación que te impresionó, por qué sé yo, yo que soy de mirar los Juegos Olímpicos, y mis amigos podrán argumentar, podrán decir eso, no me pregunte cómo sobreviví en Tokio, con el tema de, por ejemplo, Estados Unidos, se ve que hay, no sé, llevan, no sé, la mitad de su país, llevan cada Juego Olímpico, no sé si había una delegación que había más, por ejemplo, hay mucha fama de los Juegos Olímpicos, en Juegos, perdón, en la universidad y el deporte en Estados Unidos, así que no sé si es tal cual. Sí, sí, o sea, se veía, por cualquier lado, aparte, bueno, Estados Unidos, les daba equipo completo, todo, a los, a los nadadores, digamos, algo que, bueno, me había impresionado bastante, también es que en Colombia, les pagan un sueldo, a los, a los que nadan, y les pagan un sueldo por entrenar y estudiar, eso sí como, sarcástico, por la duda, pero, pero, bueno, de Estados Unidos, sí, o sea, muy, también muy patriotas y todo, pero, en calidad deportista y de corazón, bueno, no había como el argentino, digamos, estábamos para todos lados, alentando entre nosotros, en nuestro mismo hotel, bueno, justo coincidíamos con futsal y con volei, y la verdad que pasamos, te alentaban, nosotros los alentamos a ellos, trataron de venir a vernos a natación, nosotros, bueno, por horarios no pudimos ir a verlos, pero la verdad que, re compañeros, por donde lo mires, la delegación argentina, que eso sí no lo tenía otros países, no se cruzaban entre deportes. Claro, yo creo que un poco, bueno, creo que futsal, el femenino, creo que salió medalla, no, esto es volei, o el femenino también, el futsal femenino plata, creo que era, femenino plata, no me acuerdo si el masculino también, yo creo que los dos jugaban en la final, pero bueno, sí, yo creo que... Hoy creo que se definía igual el podio final, así que no sé, hoy no sé cómo quedaron. Sí, porque yo creo que, yo lo tenía todo anotado, pero claro, a ver, en un Juego Olímpico, te cuesta seguir, imagínate en esto, que hasta el día de hoy, creo que solamente se podía ver por YouTube, creo, creo, no me he puesto a mirar. Más o menos, sí, no se transmitía también, pero sí, sí. Sí, sí, igual yo también soy universitario, estoy en esa etapa de últimos días, así que también, no debería estar acá, pero bueno. Te iría a preguntar un poco, bueno, yo creo que un poco el tema de argentinos, creo que eso sí se ve, se ve siempre, digamos, tanto cualquier tipo de juego, y te iría a preguntar, ya un poco de ignorancia, si esto clasifica, por ejemplo, yo hoy comenté, tengo anotado, por ejemplo, los juegos FISU mundiales, que creo que el año que viene son en Alemania, si vos te clasificás para eso, si tenés que estar en una clasificación previa porque tenés que ir por una marca, o cómo es el tema. Mirá, nos comentaron mucho el mundial del año que viene, que es en Berlín Alemania, como una observación de que la miremos. Lo que sí, bueno, por parte de natación, yo todavía no sé si va a ser por alguna marca, o también por calidad de prueba, teniendo un previo registro de este torneo, pero bueno, la federación por lo menos quedó muy contenta porque es la primera vez que tantos nadadores, es una delegación tan grande y con tan buenos resultados, así que yo calculo que tenemos puertas abiertas, pero dentro de eso tenemos que hacer una marca o por lo menos estar dentro de determinada posición, que te digo, en los torneos nacionales es donde se evalúa todo eso casi siempre. ¿No evalúan esto tampoco? Sí, sí, también, pero lo más reciente previo al torneo. O sea, si el Mundial va a ser un año, no se pueden quedar con el resultado de hace un año, tienen que fijarse lo más oficial dentro del último periodo de tiempo. Claro, claro, y ahí tenés que ir anotándote un poco a los torneos ya nacionales, un poco viendo a ver si llegás a la marca para Alemania. Claro, sí. Me comentó un amigo que viajó a Alemania, dijo que es verano pero a la noche es invierno, así que yo por la duda te voy diciendo si en una de esas llegas a ir prepará el abrigo. No es el invierno a Buenos Aires, Alemania, ya en cualquier parte. de cualquier parte de Alemania. Ya saliendo un poco ya del deporte universitario, ya un poco ya estás acá, pero te quería preguntar un poco ya el deporte federado. ¿Cómo es un poco a grandes rasgos, no quiero que sea un poco de estalle, tal, tal evento, tal, 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 pero ¿cómo fue más o menos tu trayectoria en ya fuera universitario y ya más deporte federado? Bueno, yo entré sin saber ni siquiera lo que era hacer un drill, entonces me costó al principio adaptarme, más que nada todo lo que es el vocablo de natación propiamente dicho y es una idea, yo paso de nadar 200 metros en una pileta de 15 metros a nadar un turno de 3.000 por ejemplo, entonces la verdad que bueno, gracias a eso es el cambio brusco, mejoré mucho en poco tiempo, empecé a mejorar bastante rápido, aparte a mí me gustaba como te digo, mejorar y ser competitiva, entonces ya más o menos a los 15 años formé parte de la selección nacional por primera vez y a los 16 volví a representar, después empecé a probar con aguas abiertas porque yo no hago pruebas de fondo, es decir, 800 y 1500, entonces en aguas abiertas empieza por 5 kilómetros. me gustó, bueno, fui a torneos y clasifiqué también a sudamericanos de aguas abiertas y ahí con aguas abiertas fue la primera vez que representé a la selección mayor argentina, o sea, la selección de primera en aguas abiertas y clasifiqué prepandemia al mundial de aguas abiertas que se iba a hacer en Sudáfrica que bueno, por cuestiones de edad, después cuando se terminamos la pandemia, no pude clasificar porque por la edad ya no me lo permitía. Qué raro porque, perdóname que te corte, pero qué raro porque normalmente en estas cosas, en estos deportes de pandemia, dijeron, che, nadie puede participar por pandemia, estiremos también un poquito de edad, acá por ejemplo me voy a un deporte que no es un poquito más, sí, más amateur que por ejemplo acá en Paraná es softball, era sub-23 pero como justo eran los dos años de pandemia, si son 2022 en vez de sub-23 sub-25 como casi todos los deportes que se tiraron un año más. Claro, bueno, pero este no, porque era no, era Mundial Junior y Mundial Junior quedó, entonces se cortó en mi edad y fueron los años anteriores, entonces, bueno, y bueno, por eso en 2021 representé Aguas Abiertas en la selección de primero. Y un poco qué torneos has competido, por ejemplo, acá tenemos el Paraná Nandaria, bueno, Paraná Nandaria, cerca tenemos el Santa Fe Coronda, si no me equivoco, si hay algún torneo de estos que ha sido de Aguas Abiertas, aunque eso ya es un poquito más grande. Sí, sí, para que le mande un saludo a Julia que está ahí arrancando las chicas del torneo. Sí, en Aguas Abiertas, bueno, generalmente fui a Santa Fe, competí en, ¿cómo se llama? Santo Tomé, competí en los diques que había, pero siempre, digamos, en sectores, después me fui a Chile, fuimos a la parte que es todo mar, que era contra Gineo Pren, por ejemplo, y más que nada que compití en Santa Fe en Córdoba, que son como los lugares clásicos. Después el sudamericano fue en Mar de Plata, que también, bueno, ese se iba a hacer en Buenos Aires, no se pudo y se pasó a Mar de Plata. Pero, digamos, de Santa Fe, Corón, de carreras muy largas, ya no corrí, corrí hasta 10 kilómetros, 5 y 10 kilómetros. Claro, esos son mucho más, creo que son como, ¿apá que estoy tirando una borrada? ¿Son como 80 kilómetros? Hay una que es larga que es esa, después está de 33, de 42, son de distintos tramos, pero sí. Eso es mucho más. No, no, eso no llegue. Es ya demasiado, ya de 88 kilómetros, por ejemplo, yo estoy acá, yo soy de Paraná, yo cruzo, tengo que cruzar un túnel y todo eso, y tengo Santa Fe a 30 kilómetros, tengo que hacer un Santa Fe y de vuelta y aún me faltan, no hay forma ni eso. y bueno, ya un poco, te iba a preguntar cuáles son tus objetivos ya por el tema de, a nivel competencia, un poco dijimos lo de Alemania, que aún no se sabe cuál es la marca, porque también esa es otra, estás comentando, parece que no se sabe aún la marca, entonces no se sabe a qué marca llegar o a qué marca hay que superar, o ranking, bueno, no sé si tienen ranking eso, ranking. Sí, sí, esta vez como fue la delegación más numerosa y tantos, como tantos que querían participar porque se abre dos cosas, o sea, se abre la convocatoria oficial y se deja abierto para el que está interesado en participar, pero nuestra Confederación Argentina manda un listado de ranking, de acuerdo a eso tenés que priorizar los que aparecen en el ranking como primera opción o segunda, porque son los mejores, digamos, para la selección. Claro. Pero sí, o sea, de objetivos tengo como objetivo, bueno, volver a representar a la selección de aguas abiertas, eso me gustaría mucho, obviamente participar en el mundial de pileta de Alemania y básicamente, bueno, eso, estoy abierta a torneos, a convocatorias, ahora en diciembre nos convocaron por la Federación a ir a Paraguay, al Nacional de Paraguay, entonces también vamos a estar compitiendo. Sí, bastante objetivo, bastante, bastante torneos ahí agendados, básicamente. Sí, sí, por suerte, sí. Y bueno, ya entrando un poco, ya saliendo el tema deportivo, ya quería entrar un poco más en dos preguntas, una no tan difícil, si te gusta algún otro deporte que no sea natación. Sí, sí, la verdad es que mi otro amor es la dictación, desde chiquita que lo practicaba mucho y desde los cuatro años que por primera vez, bueno, tuve, me encanta, me encanta mucho. Y la otra es, porque claro, a ver, muchos nosotros, más allá de esto, lo comentábamos usualmente antes, el fútbol y el básquet, y nos suena River del fútbol, del básquet ya no tanto, del fútbol, pero ¿cómo es River? En tu parte, natación, ¿cómo es el club River? Contando un poco cómo es. La parte de natación de River, ¿de decir? Sí, sí, la parte de natación, digamos, no quiero que me hagas un, todo el como, porque debe ser un club que tiene 800.000 deportes, digamos, es más, ni sabía que tenía natación, sabía que tenía fútbol, vóley, básquet, y no me acuerdo qué otro más, pero eso. Sí, bueno, River fue una de las primeras clubes en implementar pileta olímpica, entonces, tiene una pileta de aquellas, la refaccionaron completa este año, quedó hermosísima, cambiaron todo, las tribunas las hicieron nuevas, la verdad que es muy hermoso, el complejo, y te digo, cada vez que uno va a visitar o va a competir en distintos lugares, y se da cuenta de la calidad de pileta o de club que tiene, y yo, o sea, me siento muy privilegiada por estar ahí, los estuarios son hermosos, es todo muy lindo, aparte de los, bueno, los entrenadores, los dos me conocen desde muy chica, te digo, 11 años, son como mis padres y me cuidan muchísimo, nada, es como que ya la relación es mucho más de un entrenador, son como mi familia, básicamente, entonces, siempre buscan lo mejor para nosotros y están siempre buscando formas de mejorar la calidad del entrenamiento, buscando innovaciones, si no, si por ahí no llega con el presupuesto el club, bueno, tratan de estar ellos, vienen los feriados, días que no les pagan, vienen todo por el amor a la natación, que eso, bueno, día a día te contagia y te hace ver que todos estamos ahí por el mismo propósito, digamos. Claro, claro, y bueno, también debe ser un poco ayuda hacer un club conocidísimo porque más bien es el que uno le guste, el fútbol es un club grande en River en cantidad de deportes y bueno, si el fútbol ya te da para conocerte me quiero imaginar para los otros deportes que deben ayudar porque, bueno, que si falta algo o qué sé yo, natación, ponen, tienen que hacer tribuna, bueno, agarro los sobrantes de otros deportes, en este caso, por obvias razones, el fútbol porque es lo que más genera, bueno, lo hacemos, entonces eso también debe ayudar un poco. Sí, 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 o sea, se trata de por lo menos general, obviamente el menos gasto posible, pero ayudando a los deportes, a los distintos deportes. Tengo entendido que hay un plan hasta 2025 que es refaccionar sector por sector de todos los deportes para que tengan por lo menos algo nuevo, además de lo que se agarre a los otros deportes, pero algo totalmente nuevo que es necesario. Nuestro caso fue la pileta y tengo que entender que de distintos deportes, por ejemplo, fue la cancha y lo demás que se donaron fueron asientos o distintas cosas. Claro, yo hace poco no me acuerdo cuando todavía trabajaba como un pebito en un medio, creo que habría escuchado de River que tiene la cancha de básquet abajo del estadio de fútbol, abajo de las tribunas, tengo entendido, que eso creo que es relativamente nuevo, creo que es el, no, ¿cómo se dice? Mini Monumental, Micro Monumental, no me acuerdo, Mini Estadio, no me acuerdo, pero bueno, que eso, uno de esos nombres, pero, pero bueno, pasando de solamente un club de deporte a un club social, que eso muchas veces se nota y ayuda a los otros deportes, que no es que uno se lleve todo, sino que, que con lo que uno puede ayudar a los otros, básicamente. Ay, bueno, y otra cosa me olvidé de decirte, hicieron una pileta desde cero el año pasado para, para que, porque siempre, bueno, está el dilema como en todos los clubes, que está el socio y están los federados y los que están en el colegio, entonces, para distribuir y que todos podamos disfrutar o todos podamos hacer las cosas, hicieron una pileta nueva. Claro, claro, me acordaba que tenía escuela, eso también me acordaba un poco que un poco los clubes tienen escuela, imagínate, acá no tienen ni pensión los clubes, increíble. bueno, ya un poco, bueno, ya no te quiero molestar más, muchas gracias por desplazarte un tiempo por acá, te deseamos más de las suertes de acá, tanto yo como mi compañero Andrés, pero Andrés que es el que le toca justo trabajar a esta hora y que tiene que sacar el país adelante, bueno, no pudo estar, pero bueno, te quería agradecer la suerte, muchas gracias por pasarte acá y bueno, ante cualquier cosa que yo me acuerdo si eras vos u otros también que estaban haciendo tipo tipo colecta o tipo rifa o poniendo un CBU para poder llegar a esta competencia, no voy a entrar en lo típico cuando llegan los Juegos Olímpicos de que esto no debería pasar, pero bueno, no voy a meterme en esto porque ya sinceramente no corresponde ahora, pero cualquier cosa si necesitas ayuda en algo de difusión, no tenemos muchos seguidores, pero bueno, somos otros públicos, somos de otra región, pero todo eso suma, así que cualquier cosa estamos a disposición. Dale, muchas gracias. Muchas gracias, para la próxima cuando podamos pagarnos, no, tengamos el tiempo porque bueno, no solamente pagarte sino pagarnos sino ir dos días mínimo porque nos queda 500 kilómetros, la próxima va a ser entrevista como esta, presencial, o bueno, justo si te pasas por Santa Fe o Paraná de vacaciones y te encontramos por ahí, yo sé camarógrafo de vacaciones así que si te encuentro por Unión, por ahí, por Cancha de Colón, bueno, cualquier cosa, si te encontramos ahí más o menos por la zona te vamos a entrevistar personalmente, pero no, muchísimas gracias y bueno, suerte en tu próximo compromiso. Bueno, muchísimas gracias por la entrevista y por su tiempo. Ah, por favor, suerte con la Facu también, que época es dura ahora. Sí, sí. Nos vemos, chau. Chau, muchas gracias. Chau, 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 chau,